Hola, soy Yuliana Casano y esta es mi experiencia RCU. Soy directora de estudios en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, en donde estamos trabajando todo el proceso de otorgamiento de créditos RCU a nuestros cursos en nuestras cuatro especialidades. Estamos apostando porque el enfoque RCU no simplemente sea algo que cubra una cuota, sino que de verdad bañe nuestra facultad, porque no solamente se trata de hacer buenos profesionales, sino de formar buenos y mejores ciudadanos y ciudadanas. Entonces, creemos que el enfoque RCU es una mirada a partir de la cual podemos en realidad trabajar muchos cursos, podemos trabajar muchos contenidos. Es simplemente que nos va a demandar pensar cómo trabajarlos, pero que estamos asegurando fortalecimiento, empoderamiento de ciudadanía, de compromiso, de pensar en la sociedad, pensar en la función de las comunicadoras y comunicadores con el medio y con el entorno en el que ellos se desenvuelven. Creo que la importancia de los cursos con enfoque RCU están en la relación aprendizaje-aprendizaje. Profesores y estudiantes aprendemos de las personas con las que nos relacionamos y las personas aprenden de nuestra experiencia académica. No se trata de voy a enseñar algo, sino que es finalmente una práctica de diálogo mucho más horizontal, de aprendizaje. Y creo que las y los estudiantes se empoderan porque terminan creciendo como personas, como actores sociales que están en vínculo con otros. Y para mí, por lo menos, esa es la mayor riqueza o lo más valioso de un curso con enfoque RCU. ¡Gracias!